Música Vale, creo que ya estoy aquí en DirectAC Voy a checar para estar seguro 100% A ver, así ya estamos Estamos en DirectAC Pero está al revés, se ve al revés ¿Cómo? ¿Cómo que se ve al revés? ¿Cómo que se ve al revés? Ah no, estaba bien, estaba bien Yo soy el güey Yo soy el güey Perdóneme si Los estoy Dispénseme si se les volvió el teléfono ¿Qué pedo? Se ve un poco se va Se ve un poco se va Recuerden que estoy haciendo directo con el teléfono ¿Cómo está? Y también puse Música de fondo Para ver si se escucha Ahí estamos Creo que va bien de momento Vamos a ver primero la versión japonesa ¿Qué onda? Alexis ¿Qué onda? Andy ¿Cómo están? ¿Buenas? Ahorita la versión japonesa Desde hace unos cuantos días Salió WIP Como saben WIP Pues no estaba en la versión japonesa Y pues está la posibilidad de comprarla Por diamantitos Acá está Y sale en casitas Lo malo es que No está su arma Solamente está el personaje acá Y está Su traje Y el arma la venden por separado La venden acá ¿Qué onda Broly? Y ya tengo la PC Ya tengo la PC Pero La traje ayer Entonces voy a poco No voy a ir descargando Un chingo de mierdas Por el momento Por el momento Voy a hacer directos desde acá Creo que van bien Vamos a ver si encontramos Una peleita aquí con WIP Una que esté más o menos chula Es lo que se va pasando El tiempo Porque Recuerden que termina La subasta de Chizuru hoy Y me quiero alargar un poquito Para ver si la puedo conseguir Con poquitos diamantes ¿Vale? Dígame si se escucha bien Por el momento ¿Qué onda Broly? De hecho Y ¿Qué onda Michael? Buenas, buenas ¿Cómo les va? Vamos a ver cómo está el WIP Primero Creo que el WIP está muy bueno Ya saben que la versión japonesa Siempre les agrae Un chingo de escudos Entonces Se pone Se pone salvaje Pero pues dígame Cómo andan Cómo andan Y si la PC Les digo Ya la tengo Por el momento Va todo bien Voy descargando Apenas unos cuantos juegos Descargo Cositas para ver Como por ejemplo Netflix Disney Y Crunchyroll Para ver anime Y ahí lo voy De a poquito Para que no se me sature Tanto Porque Si es que vuelve a pasar Otra vez el problema Con la PC Pues la tengo que volver a mandar Y si vuelve a pasar Otras dos veces más Pues me van a A Voy a entregar la PC Ya no la voy a querer Porque pues no me imagínense Todo el rato Por el momento Dígame si se escucha bien mi voz Quiero ver si se escucha bien la voz Confírmen Descarga un fuego Te mando video Pues ahí Súbelo en el grupo De Wasmen Y etiquetame Etiquétame ahí Para que lo vea Ya saben que Yo de descargar Fuegos Que luego me dicen La neta No No es que me interese Tanto Pero bueno Ahí lo checamos Tampoco te digo Que si Tampoco te digo Que no Y se escucha Puse canción Aparteme No sé si se escucha bien la canción Y si se escucha bien mi voz también O sea Puse canción De De YouTube Para que esté corriendo Mientras Le hago directo Porque luego Si le pongo la canción Del juego Se me hace un poco repetitivo Siempre Creo que se va viendo Más o menos bien Si no estoy mal O sea se ve más o menos Dos que tres Está a 7.20 Ya vi Porque odias al Kukri Pues porque es bien sebo Men Que más Ahorita en 8 elementos Es más o menos bueno Men 8 elementos Es más o menos bueno Kukri Me gusta Es que cuando le pone Sus arenas a un personaje En 8 elementos Se va directamente Por ese personaje Si tiene skill Pero cuando está En modo normal Pues es que es bien inútil Men La verdad que no sirve para nada ¿Cuánto se necesita Para sacar un personaje? Pues ahorita está La subasta de Chizuru Men Si te refieres A la versión Global Checa tu server Men Ahorita que vaya A la versión global Dame unos cuantos minutos Te recomendaría Unos 25.000 diamantes Mínimo En subasta Y si lo sacan En cajita Pues yo creo que Unos 15.000 A 20.000 Ay wey Es honesto ¿Qué otros modos? No Yo digo que es Mejorcito Ahorita en 8 elementos Kukri En los otros modos Si es un poco basura El Kukri 0 skill Bueno Si tienes 0 skill Pues obviamente Si no va a ser Ni madres El men Aquí el El god Es el El meitenkoun Panas El meitenkoun Es muy god En la versión japonesa Duerme personajes Men Aguanta un chingo Tiene el efecto De Ese moradito Que se come Todos los chingadazos Ahí Planeta Creo que ahorita El más god Para mi Tanque Es Meitenkoun De DPS Yo consideraría Que es el pinche Kronen Y el gank Creo que es Ash La verdad Si están Si están Dos de esos tres Eso si men Si yo me van a elegir Entre Kukri Y Saiki Yo creo que me llevo A Saiki Creo que Me serviría Más Saiki La verdad Y luego No sé si Se han dado cuenta Que aquí En la versión japonesa También Él es Max De Ash Les hace El insta kill Pero Lanza los dos Ultimates Combinados Se ve chido La nota Dice Dice Max Cancel Y se fun Al personaje Que agarra Está Está Perrísimo Eso Es DPS El Kronen Si no DPS Kronen Miss X Creo que también Leona Leona La última Que salió También es DPS La Paula Paula También es DPS También está Bot Saiki Se fun A los Orochis ¿Cómo que se fun A los Orochis? A los nuevos No creo Yo digo que Si es God De Saiki La neta Contra un personaje Como Kukri Como Giz Luon Si es God Ese Saiki Ese pinche Dormilón Es una bestia No lo bajan Tiene un escudo No sé cómo Funcione su escudo Del dormilón Pero Está muy Muy potente Complicadísimo Que lo bajen Al pana Y miren Duerme personajes A lo bestia También Llega a dormir Hasta 3 4 personajes Luego Miren Ahí está El Max Cancel Se va a fun Al que agarre Adiós Kronen Para tu casa Grande Grande Ese pinche Ash Funando gente Solo Contra el Benny Me faltó Bueno Benny Si te refieres Al primer Benny Pues si Si se lo Se lo viola Al Saiki Si es el segundo Benny Pues ahí Si está complicado Men Esa Silvia Es muy débil Para aguantar Chingadazos Lo que tiene Bueno Aquí en la japonesa Es su daño Su daño Si está muy bestia También Hace un daño Muy salvaje Pero su aguante Si se me hace Muy 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 malo No aguanta nada No aguanta nada Voy a quitar Esta rolita Vamos a por otra El wey Se levantan Las peores Partes Rayos No sé Que decir Me también Hay que proteger Ese Saiki Ah si El meiten Funciona Enfrente La neta Es tanque 100% tanque Acá Como en la versión Global Nos lo mandaron Todo manco El pana Pega bastante Pega como Tu tío La neta Así de duro Pega Confirmado Me funó El Saiki Neta Te lo funó Rayos El Jesús Que hace Jesús Siendo funado Por un Beni Que pasó Ahí Que pasó Ahí Vale Voy a ver Como van Esas Esas Esa Subasta Quiero que me digan En su server Como va También En su server Como va Vale 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 Me meto A la A la otra Versión Oh perga Siempre se quedan Ahí los comentarios Bueno me gusta Le pregunté al pinche Lutin que como se quitaban Los comentarios Y no me contesto El desgraciado Pero bueno Así va la Subasta En la global Gente Si Si en mi server No le tiran Hasta el Puesto 20 Recuerden Tienen subastas Si Tienen la posibilidad De tirarle Al puesto 20 Te dan al personaje En 3 estrellas Por ahí Que me preguntaba Si tienes ese chance Fíjate que hay gente La neta El buen personaje Voy a ver Si la gente No le tira Lo hago Si la gente No le tira Lo hago Que dicen Que dicen Cuéntenlo 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 Vamos a ver Una peleita Por acá Vamos a ver Esto En lo que voy Leyendo sus comentarios Y pues así Vamos viendo Más cositas Se pasa Más el tiempo Se pasa La subasta Y listo El achizuro De la global Pues no diría Que el achizuro Ay bueno Tiene sonido Acá Pero me dejen Le pongo sonido No me gusta Que no tenga Sonido mínimo Sonido de De chingadas Así se escuchan Los chingadas Salvajes 2k de puntos Exacto 2k de puntos Creo que son 14 mil diamantes 14 mil diamantes Si la gente No le tira Si le tiran Pues ya ni modo Aguarden sus diamantes Para casuelas Pero si la gente No le tira Lo voy a hacer Lo voy a hacer Tengo 71 mil diamantes Lo voy a hacer Luego se automafufea El saiki Iría para el segundo Yo creo que no Yo creo que la voy a meter Aquí en el primero Voy a ver Si puedo quitar A Hinder Hinder lo mando A la verga Y meto a Chizuro Enfrente Chinga su madre O a Weep Weep o Ash Yo creo que Cualquiera de esos dos Personajes va en frente Sin pedos Y ya meto a Chizuro Atrás Que dicen Les parece bien O no Les parece bien O no Y ya dejo A Hinder Para el segundo Team Así como Tenía antes 12 smacks Y nunca Papeó Al Goenitz Nada más que con Goenitz Esta es otra cosa Goenitz Si está complicado La neta Goenitz Si se lo papea Al Chile Pues podría decir Yo creo que si Men Digo que si la gente No le tira No le tira Voy Vas o no Vas con boletazo Yo digo que si voy Chizuro aguanta chido En los teams Pollitos Es como el Chris Yo digo que está buena Men O sea Yo creo que Chris También pega sabroso Men Pero es que Chris Ya no lo tengo Men Y para gastar Tanto en la resubasta Pues yo creo que no No me conviene Así si ya gasto Poquito en esta En esta Subasta Tengo pues Chance de ahorrar más Saben a lo que me refiero Y pues así No gasto tanto En personajes Ya saben que a mi me salen Muy caros los personajes Siempre Ash jala enfrente Yo creo que si Men Cualquiera de esos dos Men Ash O We Se va pa' enfrente Y pues Heiner Aguanta bien La neta No les voy a mentir Que ha estado aguantando bien Hace su chamba Desde que Whip Tiene smacks Siempre le pegan a él Pero pues se muere Más rápido que los demás Yo no te deseo el mal Así que no te diré Que vayas por Chizuro Rayos No quemabas a Chizuro O tú por ¿Quién dijiste que Fuera por Chizuro O por Chris? No sé Es que Complicado ahí Luego se complican Las cosas No les entiendo Es más Mete al Goe No sé No sé No sé No sé qué decir Necesitaremos ver Esa pick ¿Qué tal la jugaste? ¿Qué onda Sling? Buenas ¿Cómo andas? Buenas ¿Qué hay? Buenas Huevón Yo soy Team Chris Así como tu ¿Cómo se llama? Tu ídolo Tu ídolo El viejito Que se fue por el Chris Se fue por el Chris Y vas a ver Que va a sacar a Chizuro 100% que la saca Uy men Esta morra Pega Bien bien salvaje Pega bien salvaje La mía Con su Smax Chizuro es sebo Rayos Pa colección Güey Pa colección La saco La dejo sin arma Si es que la gente No le tira Y Si es sebo No le saco ni arma Tengo un mes O dos meses Pa Pa pensármelo La voy a subir Nada más a 5 estrellas Para que no me gaste Todos mis recursos Y listo Yo diría que Vayas por Chizuro Alexis Ole 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 ¿Qué dicen? Ya empiezo con las Pix Yo voy a empezar Con las Pix Porque creo que Ya no se traba El directo Pero Se ve como un poquito Borroso ¿No? ¿Qué opinan? No se ve tan chido La neta Dígame si Con este sonido Se escucha más chido O le bajo Así O le bajo Chicos Cuentenme 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 Sin arma Vas a ver Que no hace nada Tipo Shunai No se Men Es que si me da Como ganitas Detenerla Men Si me da ganitas Detenerla Subirla un poquito Mínimo Para ver Para probarla Y ver Que tal está Y pues Testearla Porque igual Les digo que Les digo que El pinche Finger Un poco bajo No me sirve Finger ya Vamos así Vale voy a empezar Las picks Chinga su madre Le quitamos El puesto 6 A este pana Puestito 6 Ahí nos mantenemos Desde hace mucho Seguimos Con la subasta Así El primer Men Le ha tirado 4000 puntos El segundo 4000 Yo creo que se van a pelear Esto por el segundo Por el segundo Puesto Y La letra es que Está muy Muy GG De llevársela Vamos a empezar Panas Vamos A empezar Deseenme suerte Que ahí vamos Ayer jugué Ayer jugué mis picks Creo que gané 5 Ayer cuando no hice Directo Jugué mis picks Y gané 5 5 picksitas La neta Creo que me va Mucho mejor Cuando no hago Directo Vladimir Vladimir Oswaldo Verga No mames Ahí está Está esta morra Ojalá se lleve Daimon No mames No se llevó Daimon Vale Voy a llevar Estos dos Obviamente No voy a dejar Que me maten A Daimon Panas Porque si no Va a estar Culero A la situación Va a estar Culero A la situación Pero Vamos a ver Si El panita Uy men Se llevó A estos dos Hijo de perra Con que no me Meta un ultimate A Daimon Es más que suficiente Es más que suficiente Vámonos Así Que no hay netos Buenas Que hay Que hay netos Voy a poner Dos personajes Enfrente Voy a poner Esta morrita Aquí Por lo pronto Ay wey Ay wey Ay wey Vámonos Así Déjale a Daimon No mames Wey Porque hace Counter Esta pendeja Wey Cuando yo la ocupo No hace Counter Cuando yo la ocupo No hace Counter Wey Minche morra No mames Chequense Esto Vale Se vienen Se vienen Tres personajes Enfrente Ojito 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 Vale No sé Si me funen Atena La neta Pero Esto se va a poner Salvaje Esto se va a poner Salvaje Y la PC Alexis Que paso con ella Ya la tengo Ya la tengo Ya tengo la PC Todo bien Por el momento Lo que me hace falta Es descargar todo Descargue algunas cositas Ahí voy a poquito Para que no se sature Y pues De ahí se va De a poco Por lo pronto Haciendo directo Desde el teléfono Que creo No te mueras Por favor No te mueras Por favor Verga men Verga men Verga Sacrifica los personajes Para que te duela el daimon Si men Ahí voy de a poquito Eso men Eso men Creo que todos Los modos no llega atrás Eso es lo que me preocupa Men ese Ultimate De Iori Es lo que preocupa No mames Neta Wey Se murió De Sang Uy pana Uy pana Eso te dolió Eso dolió Pasado de verga Se murió De Que madura No men No va a rendir Pana No va a rendir Ese daimon Ese daimon Guau 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 Huye Corre Corre Perra Corre Si Guau La neta Si Se pasó de lanza No Como que se murió De un De un De una Como se llama Que madura La neta Guau Creo que Te iba bien Men Pero no mames Creo que Le hubieran pegado Un poquitín Más a Daimon Hubiera hecho Counter Pero no lo hizo No lo hizo Dice Tengo 30k De diamantes Y 70 Frax Del arma De Ash Men Será que alcanza Para la segunda Arma Si men Con eso te alcanza Hasta para una arma Entera Men Ahí te alcanza Hasta para una arma Entera Con eso que tienes Usualmente un arma De un personaje Te sale entre 20 20.000 A 24.000 Diamantes Depende de tu suerte Y a veces Cuando hay Eventos De Eventos De De dos personajes Cuando sacan arma Si Si gastas 30k de diamantes Te regalan 50 fragmentos De su arma Entonces Ya gastando Otros Por ahí A decirlo 40.000 Diamantes Puedes conseguir Las dos armas Ya hasta me estoy Trabando Pero con 40k Cuando está ese evento Sacan las dos Déjame Le voy a una Para No se llevó Aquí O wey Que tenía La desgraciada PC Pues no me dijeron Nada men Según La tuvieron Como por Dos Tres semanas Men Y nunca me dijeron Que tenía Al chile Pues ni tengo idea Men No tengo idea Que tenía Digamos que Que estaba malita Pero por lo visto No tenía nada Verga 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 Vale Voy a ir por Robert Voy a ir por Robert Ahí En esta Mierda men Agárrense Agárrense Panitas ¿Pero crees que te hubiera salvado? Yo creo que sí, men, sí salvaba Si hubiera tirado counter Sí se salvaba, men Porque no se curó el perro No mames, men Ese ukiyo mamado, men Buena, buena, no le pegaron Vamos a irnos así, panas Vamos a meterle quemadura a este güey A huevo Se murió ese men De quemadura y de sangrado A ver qué dicen por acá Mary no sirve contra Athena, men No mames, otra vez este pana, güey What the fuck con el kyo, men Qué pedo con el kyo Qué pedo con el kyo, güey Mierda, men Mierda, se viene ukiyo ahorita Se viene ukiyo A reventar culos No, creo que ya mamó Ya mamé Creo que ya mamé Cuidado con los skills de Ling, güey Juuu De su pinche madre, men No mames Y yo sin skill, güey Este mamón, men Este mamón Vale Tenemos chance todavía No sé si esa bloomer Tira ultimate Si no, ya mamé Verga, vato Verga Y no sacan skill, güey No sacan skill Estos mamones Llámame, panas Dios Qué ultimista No, es que este vato Sin skill, güey Es que no sacan skill Estos desgraciados Nah Grande, grande Grande mis personajes Sin skill Qué cracks son Qué cracks son Mis personajes Les digo que cuando hago directos Pierdo todas Al chile Para los personajes Como dice Que cambiaron En el bar ¿A poco, men? Tengo a Yashiro Y a Billy ¿Neta tienes a Yashiro? El God Está bien, men Que yo sepa Si se pueden sacar, men Pero si eres más de nivel 50 ¿No? Por ahí Nivel 40 y algo Nivel 50 Si no estoy mal Mierda, men Mierda Yamazaki God Así estaba mi Kukri Sin skill Se pasó de verga Mis personajes, güey Sin skill Los perros Al chile Qué desgraciados, men Pude haber ganado, men Pero Es que no pudieron funar A Blue Mary Todos cebos, güey Sin skill A ver Aquí voy a llevar personajes Creo que no me importa mucho los personajes Porque igual me lo va a funar Ignis Un Yama Kong ¿Ves? Me lo dejó, men Me dejó a Yamazaki God A ver qué tal está Lo malo de acá es que No hay ningún personaje Que ese Yamazaki pueda funar ¿Por cuál mono vas a ir? Pues estoy diciendo ahorita Que cuando termine la subasta Termina como en dos horas O termina como en una hora y algo Puede que vaya por esa chisura Si es que mi server No le tira a la gente Voy por él Esa es la condición Esa es la condición Que yo pongo Para que vaya por el personaje Que si no, pues, ni modo Lo dejo ir ¿Ya ganaste? ¿Crees que gane, men? ¿Crees que gane? Con esta suerte que estoy teniendo, men Suerte legendaria De que no me salen personajes gods Mis personajes están todos cebos Adiós, leóncita No voy a meter a más personajes Porque si no, ese Ignis me los va a funar Ese Ignis me los puede funar Y pues hasta ahí fue No mames El Ignis, güey Guau con el Ignis, eh Está potente Está potente Hija de perra, men Aparte esta morra, güey What the fuck, men Cero de daño, eh Cero de daño Creo que van a matar a Isla, panas Creo que Isla se va a morir a la verga ¿Cuánto que Isla se muere? No, bro Incluso tengo mis cuentas Tomadas del nivel Que mencionaste Ah, men Pues eso sí no sé, men Entonces Ahí sí no sé Pero pues Igual esos personajes Ya no convienen tanto, men Esos personajes ya no conviene tanto Tenerlos, por supuesto Ya no rifan ahorita actualmente Ya depende mucho de ti, men Si los quieres O por colección a veces Dudo que Yamazaki le ganes a Athena, men Es que el problema es Ese Ignis, men A ver si no me lo funan, güey Uy, qué grande Sin skill, güey Sin skill, panas Perdón, sin skill Sin stun Ya hasta me confundo Se vienen tres Últimates de Ignis Panas Tres Últimates de Ignis Mierda Una vez más Y esa isla se nos va Con San Pedrito No le va a servir, men No, pues no No hay mucho que hacer La verdad Aquí en esta pic Y cero de daño, güey Perra Athena, güey Perra la Athena, men Vale Pero matenla Uy, sí se murió, güey Sí se murió esa morra Yo creo que no va a meter Más personajes, eh Vale Creo que de todos modos Me mata Creo que no importa Lo que haga Creo que me va a ganar 100% que me gana ¿Qué pedo con esa Athena? ¿No le hiciste cero de daño? Ahí vamos de a poquito, men Espero que Mi isla no se muera, men Si isla no se muere Pues ya, ya ganamos Eso, peguenle a Yamazaki, men No, ya fue mi isla, güey A huevo No se murió A huevo No se murió Como de costumbre El Yamazaki Siendo papeado Tranqui, tranqui Todavía no termina esto Esto todavía no se acaba Hasta que se acaba Le queda un golpe fatal Bueno, dos No va, men Adiós a isla, panas Adiós a isla ¿Qué dicen? Isla siendo papeada por mí Vale, le queda un golpe fatal, men A ver qué hace A ver qué hace Eso Pégale Pégale a Yamazaki, men Pégale a Yamazaki Le voy a mandar a Kiyot, güey Ahí, güey Está en verdad Le voy a mandar a Kiyot, güey Tome, perro Ándele A ver qué va a hacer ahora Es que no me tienen fe, güey Es que no me tienen fe a mí En lugar de que me apoyen con las fix Me tiran popó, güey Diciendo que mi Yamazaki no rifa Que ya vale, verga No, aquí no Aquí no ¿Qué onda, Luis? Buenas Llegando, llegas tarde Como siempre, men No mames Neta Neta Bueno, me llevo a culo, güey Me llevo a culo, panas Valeo, verga Me van a dejar al pinche chingo Todo meco, güey Gano una cuando me vengo arriba, men Y me dejan mierda la segunda Vale, verga Vale, verga Esa la gané junto con Kenson Y Shunai Uf Esos dos son gods, men Esos dos son gods A ver Le voy a dejar mejor a los personajes que son de fuego Así lo papeo con esa culo A ver Vámonos así Vámonos así Es que ese era win para el rival La neta sí, men La neta sí que era win para el rival Pero pues la cagó Miren, tiene hasta traje de Omega Rugal Wow Tiene que ser uno de esos vatos De ese server culero Bueno, pues ni modo, men Creo que le toca escoger al primero Bueno, atacar Entonces, pues, ni pedo Me toca aguantar por un round Shingo, pues, rifate, güey Shingo Rifate Aguanta lo que puedas, güey Aguanta lo que puedas No le pido más ¿Era Rugalmen? No, tú tranqui Tú tranqui Les digo que luego la cagan Luego no puedo poner personajes Porque ya Adiós Shingo Adiós Shingo Adiós Shingo No mames ¿No lo congeló? No mames No mames No mames No mames Yo no voy en it, ¿no? No mames No mames No mames Aparte me estuñan a este pendejo De todos modos Le ibas a perder Vale, verga, men Ya perdí otra, men Ya perdí otra Este, men, trae hacks Uy, Shingo ¿Qué cracker es? Comido de ese Ultimate Con crítico, aparte El ballenas en vivo ¿Qué, men, men? Ese Shingo no muere ¿Cómo que no va a morir, men? Shingo es el personaje Más inútil que es Shingo de lo más inútil Que puede existir, men Ah, sí, desgraciada Congélalo, men A huevos Sí lo congeló ¿Saben? No va a congelar aquí, oh Nah, pero Kula, güey Pero Kula Pinche Kula Traicionera, men Prioridades tiene la Kula Shingo no muere Turno 2 Shingo en el primer round Ahí está el segundo round Se fue a la verga otra vez Shingo Qué grande Shingo Qué grande Shingo, eh Los hacks ¿Cómo que hacks? El Jesús Más bufiando Pigs Como siempre, güey Congélalo, pana No lo congeló Me vamos a tirar el otro Será que lo congelara, men Pero no lo congeló Men, ya no va a revivir El güey No, mames Ese es Shingo, güey Ahí está tu Shingo Men, ese es tu ídolo ¿Quién dijo Que Shingo no muere, güey? Ese es tu ídolo Shingo muriendo Mierda, men Me está haciendo caca ese Rugal, eh Me está haciendo caca ese Rugal Mátalo, Kula Por favor, Kula Te lo pido Nah, pinche Kula Ni siquiera puede matar a Rugal No mames No mames, Kula Ahí fui, papeado Papeado a la verga Por el pano este Grande los panitas Que les tocan personajes buenos Y a mí me toca la mierda de Shingo Este juego no me ama Ahí va el wisdom, men Ahorita voy por allá Les apuesto que va a poner ya 100% Es que no llega temprano el güey Quiere que llegue Y que le expliquen todo al güey Nah Yo lo voy a descongelar, sí, men Bueno, vamos por las últimas dos, eh Vamos por las últimas dos Ya se me está acabando la batería Vale, erga Vale De acá Voy a llevar a Meili Meili se viene para mí Kio le iba a descongelar, sí Pinche Kio, mamón Pero, men, ¿cómo Kula no pudo matar al Rugal? Esas son mamadas, men Es que también te dejan a Kula en vez de Vanessa, men Sí, men, me hubieran dejado Vanessa Otra cosa hubiera sido ahí Vanessa fue una Kios y fue una Rugal Desayuna a Rugal, sí, tío Sí, la neta, sí, como fui ahí Pero ya es tarde, men Es cena, men Es cenita Todavía la tengo, men Espera, a ver si termina la subasta Y los de mis héroes no le tiran, la saco Si no, no Esa era la condición que yo dije Pero bueno Llegas tarde, güey Llegas tarde Llegas tarde y todavía quieres Poner tus Tus reglas Nada, men ¿Cómo? Mierda Me voy a poner a Toh Kazumi, mejor Toh Kazumi si va más No mames, estos pendejos No les digo El único que tenía skill estaba estuneado Qué grande Terrigot Este perro, men What the fuck con este, men Otra vez, men Otra vez Pinches pigs de mierda, men Eh, maten a ese pendejo Eh, maten a ese pendejo Men, la neta Ahorita no quiero que saques skill a Meili, güey No, y saques skill a Desgraciada, men Saca skill a Meili, güey La pendeja No sea adicto, yo tampoco, men Ya somos dos, men Ya somos dos, men Men, y no sacaron skill Bueno, Robert sí sacó skill Robert me va a salvar esto Robert me salva, men No, te rindes, hijo de tu madre, men Te rindes, perro No aguanta el estilo de Neutrón No aguanta el estilo de Neutrón este, men Ya bueno, le están metiendo todas Se rindes, güey Eh, qué onda, Spat Buenas Ya dejé de jugar en el server 71 Pues tienes un chingo de cuentas, men Tienes un montón de cuentas, guato Juego unas dos o tres mínimo Para que no te Tengas un montón, men Así la neta no está tan chido Yo tengo dos, men Pero solamente juego en una de De manera competitiva Las otras yo nomás las abro de vez en cuando Creo que las Las picks de Aptitude 14, men Para mí son mejor, men Porque ya les tengo como la práctica Y sé que Algunos personajes A veces la cagan O hay algunos que Pueden revivir otros personajes Como Wenitz O que pues De pronto reviven Pero es más fácil, men No como las de Aptitude 15, men Que reviven un chingo de veces O que si te tocan personajes Todo cheto Pues ya valiste, verga No importa lo que hagas Con esto, men A veces puedes aplicar desgaste Y pues Hay ganas Con suerte Pi, 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 pi Me quieren quitar mi puesto Estuvo buena, ¿no? Estuvo buena, sí, sí Creo que esa era la única Que tenía, men Hacer desgaste No me No me Ya no encuentro personajes, men ¿Qué pedo? De las seis Me tocan cinco Cinco del ciento Del ciento Del ciento Creo que hay muchísimos, men Ahí del ciento De los ciento De los ciento De los ciento De los ciento La neta Se metieron bastantes Vale, me llevo estos dos, men Se llevó a Saiki, men Le tiene fe a su Saiki Así como el Jesús A ver La neta Si son las chidas, men Las de Aptitude 14 Para mí son las chidas Las de Aptitude 15, men Complicado a veces ganarlas Si te tocan personajes malos O si te toca Shingo Pues ya vale Este verga No importa lo que hagas Shingo se muere con dos skills Y no revive A ver ¿Qué me puedo llevar? Vámonos a Shingo Vámonos a Shingo Y con esto De todos modos Mis personajes ya reviven De por sí Hubiera puesto a Saiki Enfrentes, men Hubiera puesto a Saiki Enfrente Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Por qué no le dejan Al Krikoso? Digo lo mismo En la neta Yo digo lo mismo ¿Por qué no le dejan A personajes todos feos? Buena, buena, buena Mira por esto De acá abajo Ese es tu ídolo, men El que se la pasa sentado El que se la pasa sentado Todo el rato Otra vez Siéntate Van a recoger Tus dos pesitos, bro Recoge tus dos varitos No mames Pinche Pinche Vanessa, wey ¿Por qué se fue por allá? Ah, que tenía la marquita Bueno, pues ahí fue las picks Ahí fueron las picks Con Saiki feo, men La neta a veces no No lo quiero decir Pero ya llegó el Wisdom El Wisdom es más honesto, wey Al chile A veces yo no lo quiero decir Pero sí el Wisdom es honesto Ahí está, men Yo creo que sí le voy a tirar, men Para colección, wey Para colección Tengo 73k de diamantes Creo que son 14 para llegar A 2000 puntos Y listo Por eso perdí, men Es que también lo dejan Enfrente, men Cuando ya cargó Rachel Pinche Goenitz Alexis, no te puedo matar Más personajes Por culpa de Chris Men, pero si yo no entro A esa cuenta, men ¿Cómo es que no puedes? Si tú entras a esa cuenta Y todavía no me puedes ganar, men No sé qué decirte Porque pues yo no entro A esas cuentas Yo ya no entro ¿Qué dicen? ¿Hacemos picks de panas? ¿Alguien quiere? ¿Qué vato más pendejo? La neta sí, wey ¿Para qué te digo que no? Ese vato sí La cago bien cabrón Ven, acá me bajaron Estaba en el puesto De Gurula otra vez Estaba como al lado Del Xiaomi Pero me bajaron Están muy puercos Estos panas de acá Y pues ya nada Que hacer acá Voy a esperar Hasta que termine Faltan cuatro días A ver si me mantengo ahí O me mandan más para abajo Yo quiero Yo quiero Dice el ZT Va, va, me meto, wey Deja ver cuánto Cuánto falta, men Falta una hora y media, men Creo que terminé las picks Muy rápido Ahí va Ve metiéndote, men Ve metiéndote Yo también quieres el SPAT Va, va, va El problema es que el wey Por eso lo hubiera puesto Al principio, men Pero lo hubiera puesto Enfrente, men Lo puso atrás, men Puso primero a A Blue Mary Si te vas a llevar a A Psyche Ponlo enfrente, men Para que pues No le afecte Afectan los Los estados alterados En el primer round Tal, men Ya hicieron lo del Secret Place ¿Qué es eso, men? Secret Place Para farmear los Cosmic No tengo idea, men Que sea Pero respondiendo a tu pregunta Yo creo que no Yo ya hice el Secret Place Deja, es que no me acuerdo De qué sea, men La neta no tengo idea De qué sea Secret Place, güey Para farmear los Cosmic Secret Place, güey No tengo ni Puto idea de qué es Ah, esto Ah Yo creo que ya, men Yo creo que ya lo hice Men, pero Manda picks De 8 elementos Para que pues Eh, ZT Manda picks De 8 elementos, men Para ver qué tal está Ya, ya me acordé Que es el Secret Place Para los Cosmic Power Ya, ya, ya Me anda retando En mi equipo humilde Qué humilde va a ser, men Tienes un chingo De Orochi Power, men De Mark Souls, men Yo solamente tengo uno Tú tienes como 500 Tú tenés como 500, men A ver, pues Eh Men se llevó a Ignis Ese men siempre se lleva a Ignis Prefiere cualquier Bueno, prefiere a Ignis Antes que cualquier otro Personaje El ZT Supongo que quiso decir Quiero desquitarme De las humillaciones No, del SPAT Supongo que eso quise decir Pues dale A ver si me mandas Pico, ahorita La hacemos Tú dale, men Tú dale Desde cuando las ballenas Son humildes Dice Uy, qué bueno, men Qué bueno que metía Bueno que quité a Chris y Yori, men Le iba a dejar De la global a japonesa Y la china, men Lo papearon en todas Ese men Ore Ore del SPAT Papeado en todas Las versiones, men Imagínense ser Papeado en todas Las versiones Le voy a quitar Personajes, men Hijo de perra, men Hijo de perra Vale, le quitamos Rage Para que no tire último Uy Anda con todo el Jesús, wey Anda con todo el Jesús, wey Anda con todo el Jesús, wey Es tú A huevo, May Qué goderes Lo malo es que La van a afunar a la pobrecita May afunada, men Creo que no voy a poder bajar Este perro, men Entonces vamos así Dios Ah, este men Está muy roto El pinche Kenzo Perro Kenzo, men Llámame, men Llámame Adiós a Michunei Creo que viene Counter Ah, no No hizo Counter Neta Se murió La pinche Atena Alexis, mi amor ¿Volverá a salir el ama de Ash? Yo creo que no, men Para ti, no, men Déjame serte sincero Para ti, wey Yo creo que ya no sale Lo siento El Mexi Gamer No mames, bro Pero estos vatos Aparte, ni siquiera me Me cargó Rechen Shunei Vierga, men Este, wey Ya vamos Ya mamó Ya mamó Aparte, creo que hacen buen combito estos dos Creo que Kenzo y Atena Creo que hacen buen combito los desgraciados Estum, bro No sé Vale, fui papeado en la primer pick No hay pedo No hay pedo Hacker Está como en seis niveles Su No mames Neta ¿Cómo pueden tener esas cosas tan chetadas, batón? Bueno, supongo que le sí le ha tirado un chingo de diamantes al pinche Mark Soul, ¿no? Para tenerlo tan roto ya Imagínate un chingadazo de esos con la pedrada del oso, men A estar potente Aguanta, aguanta, men Voy a mandarle al Al SPAD Tranqui, tranqui ZT Y dices que no eres ballena, men Compitiendo contra los Otra vez el chingo, wey No mames No mames Bueno, me voy a llevar a Rubel Me voy a llevar a Rubel Me dijo ¿Por qué no hay gente tan ¿Cómo decirlo? Tan vergas como el SPAD Que prefiere llevarse A Shingo Para no verme sufrir, wey La neta Qué grande Qué grande es el SPAD Atenagot Qué grande es el SPAD Alguien que le dé Una cagama por mí Alex, ¿estás jugando desde tu celular? Sí Sí, sí De hecho, estoy haciendo directo desde mi celular también Directos locos, eh Directos locidos Desde el teléfono Chale Me quedé a cuatro fragmentos Yo creo que sí sale, men Yo creo que sí sale Mexi Game Verdad No más Tranqui A lo mejor ir para la siguiente actualización, men Y la sacan, men Tú, Tranqui, men Yo creo que sí Sí sale Entre Atena y Kenzo Se ayudan mutuamente Dice Sí Se rifó, men Se rifó Se rifó Esa es la batalla que se ubicó en los Mark Sol Ah, vale, vale, vale Ah, vale, vale Wow Wow Eso No mames No mames Es que Shingo es una basura aguantando Es una basura ese Shingo Para aguantar un Chingadasos Más los de Rugal Vas Alexis El SPAT solito se puso La neta sí, men La neta sí Así deberían de ser ustedes, wey Pero no Siempre me quieren ver perder todas las picks Siempre, siempre El SPAT dice Para que no pierda esta pick Le dejo a Duolón Para subir los demás Debes subir las estrellas Con esas mamadas Ese men compra un chingo de packs Rayo, men Tiene el Viper en todo rojo No mames, men ¿Cuánto se habrá gastado, men En toda esa madre? Si él le habrá metido un buen bar o no Un buen barito mínimo Si le metió Pero la neta ¿Para qué, men? ¿Para qué? ¿Para qué meterle tanto dinero? Si el juego ya está más muerto que muerto Yo digo lo juego Porque pues está chido, men Pero meterle un chingo de dinero ya no Yo creo que no renta, men Yo creo que no renta para nada meterle Wow, Shingo reviviendo dos veces, men Qué crack Ese Shingo no revivió dos veces conmigo Tiene prioridades, eh Tiene prioridades el Shingo Es que yo lo trato mal, la neta Yo lo trato mal Me verás que eso Imagínense que Shingo reviva cinco veces Ya revivió dos, eh Puede que sí En una batalla real nadie se lleva Shingo, men El Shingo, el personaje más infravalorado del juego, men Junto con Kukri Y León, amen La neta Alguien se la chupa el espad Por dejarme el bolón El End Time juega con el espad, ¿no? Yo creo que sí, men Lo agarra de compañero para jugar PIX, men Puro full rojo, dice A estar bien chetado, men A estar bien chetadito Vale, voy a dejar que me maten a ruga al mínimo una vez, men Me siento mal por este vato Para que lo maten una vez mínimo, ¿no? Ven, eso lo de los lava, ¿para qué sirven? Porque vi que vendían, pero La neta, no No sé para qué sirven ¿Para qué es esa madre? O sea, lo subes de nivel con los lava Me tentaba comprarlo, pero no quise La neta, me guardé mis diamantes, mejor Luego cuando compré las madres del Cosmic Power, men Ni siquiera me tocó uno bueno para mí Lleva como 500 dólares en eso, men Guau, men Guau O sea, 500 dólares yo creo que es mucho, men Te puedes comprar un Xbox, men Un Playstation bien mamalón, men Tuneado todavía, lo tuneas ese Playstation Y te cuesta menos Solo para tener esas madres, men ¿Cómo para qué? Para que le des en la madre al Xiaomi, men Para eso Le pegó tan duro Lo dejó Virolito Lo dejó arriba Entiéndelo Entiéndelo Virolito quedó el pinche Duolón Bueno, ahí fue el SPAD, güey La neta, grande SPAD SPAD grande que te llevaste a ese Shingo No me siento bien por ganar el SPAD Sinceramente, no Kukri rifa más que Shingo Yo creo que sí, men Yo creo que sí La neta Uy, men A ver qué sale por acá Me voy a llevar a esta morra Sí, men Dije que revivió el Shingo más que el mío, men Dije que tiene prioridades el perro Yo creo que sí Es que yo lo insulto demasiado Shingo vivo en el turno 7, men Es que también Lo puso atrás, men Lo puso atrás Oh, las lavas son para subirle de estrellas Ah, va, va, va Ya entiendo Ya entiendo O sea, es por eso que a veces Los Mark Souls dicen Más uno, ¿no? Porque también se ven en En la arena Se ve que dice Nivel uno, nivel dos Supongo que es eso Vale, voy a ir así Wow Wow, wow, wow Eso le pasa por llevarse a Shingo Esto me va a doler, eh Esto me va a doler un poquito No mames Stunea, por favor A huevo mínimo, señor Qué bendición, men Le quitaron el stun Al karate No mames Revivió este pendejo, men Pero, ¿pa' qué revives Chunk? ¿Pa' qué revives Chunk? No entiendo ¿Pa' qué revivió el Chunk, eh? Le tenía que sacar skill En todos los putos personajes, mamón O era 100% skill No sabía, pero No, miren Vaya papeada me metieron Métele al Junk Por no fijarme Qué tipo de pick me mandan, eh Papeado, papeado ahí Si fue 100% skill Pues, mame Porque Quería hacerle desgaste Creo que el Spad se nos fue Yo creo que mandalo otra vez ZT, men Le juego otras cuantas al ZT Y hago mis picks normales Va El de Tortuga Full Pero debes gastar como 140 Para subirlo ¿A qué dijo? A 3 estrellas Rayos, men O sea que si compré Por ejemplo No sé cuánto estaban Los paquetes Si compré los paquetes Como para cuánto alcanzaba, men Vale, verga Alexis, bebé ¿Cuánto tiempo le das? Para que salga acá Yo creo que en el aniversario, men Yo creo que en el aniversario sale, men 100% 100% Pienso ir por Para cambiar a Kiomen La neta es un buen personaje El caso de la Zen Yo creo que 100% Que tienes que ir por él Oye, voy a arrastrar A esta morra Pero 8 elementos Le mandé 8 elementos, ¿no? Creo yo Le mandé 8 elementos, bueno Nada, se desgulló Se desgulló, men Se desgulló Cobran 10 por la primera estrella Y no recuerdo Si 15 la segunda A ver Voy a poner este men Para que lo ponga de panita Voy a poner esta morra Para que Baje Ataca a los machos La opresora El que me apoyó hace rato Fue el ZT Con la Atena Y el Kenzo El espate es diferente Así que Ya veremos Cómo va esta pick Uy, men Uy, men ¿Qué va a aplicar la mía? No creo, men O sea ¿Tú por qué eres vicioso, men? Tú le sabes esto No creo, men Uy, qué pendejo, men Era primero Robert Dispenseme Es que se me sale luego eso Buena Hola Marisol ¿Qué onda? Buenas Llévate un capitán Rayos Creo que no había Men A ver Me voy a ir por Atena, men No quiero que ese pinche Shinko me viole Uy, bro No mames Me lo funaron WTF ¿Este es su ídolo, men? A ver ¿Qué onda, Daniel? No me llevé ningún capitán Sorry ¿Qué onda, Daniel? ¿Qué hay? ¿Cómo puedo ver mi...? ¿Cómo puedo ver mi contra? Madres Me perdí Perro Kenzo, men Perro Kenzo Llámame Llámame Nah Este men Ni siquiera tiró La persecución Pinche Pinche vato Pinche vato, men Supongo que dice Que es su cuenta, ¿no? Pues según yo No deberías de tener problemas, men Para encontrar una cuenta En el Kaufman Si alguna vez Vinculaste tu cuenta De Gmail Con el Kaufman Yo creo que debería estar Relativamente fácil Encontrarla, men Solamente descarga otra vez El juego, men No mames, bro Descarga el juego otra vez Y pues ahí va a aparecer, men Pásate el tutorial Y listo Ahí aparece la cuenta Pero pegale a Atena La regaste por ir Por Trizalit En vez de Kenzo, men Yo creo que sí La próxima llega a Kenzo, men Perro Kenzo Está God, men La neta Y aparte Como se complementa Con Atena, men Desgraciada Va a quitar el cero de daño Primero Nomás no se puede morir, men Persecución, men Mátala Se murió, men Por fin Por fin Ya fue Son buen combito, eh Buen combito Esos dos En un iPhone En un iPhone Si no tengo idea, men Porque Yo tengo Cuenta solamente Para Android, men Nunca he hecho eso La verdad La verdad Te mentiría Si te digo Sé cómo hacerlo Porque no, men Ay, le gané El güey Por meter más personajes El spa Todo confiado Vale, manda la otra La neta En un iPhone Te mentiría No sé Si hay alguno Que sepa aquí, chicos Que nos dé por ahí Una ayudita O si ven un comentario Después Que vean el repollito Estaría bien Que nos dijeran eso Porque yo La neta No tengo idea Es que no puedo Desde Google Dice Te puso la tela Para que le pegues, men Literal, men La puso para matar, men La verdad Tenía la pica Nada, men Tenía la pica Nada, men Si hubiera dejado A Kenza enfrente Me hubiera ganado, men Va ZT, men Mándala Chale, ya fue AdCute No me deja entrar Con mi cuenta De Google, men La verdad No sé, men No sé qué decir ¿Tienes grupo de Watts? Sí lo tengo, men Pero No No puedo mandar ahorita Porque Estoy Streamando desde mi teléfono Si alguien Lo puede mandar, chicos Si alguien puede Ya saben Que luego Se van a salir Men Pero pues No importa No, Spad Recebo Déjalo Déjale Spad Regalándome Picks, men El Spad Es el único Que regala Picks aquí No son como No es como Ustedes El Spad Es Got Olé Algún día Que tengas Ganas de Picks De papá Z Digo JE Duras declaraciones Declaraciones Ahí Alguien Apoya más Al comentario De Wilson Se vienen Papeando Al Jesús Picks Papeando Al Jesús Pues en su directo Luego hace directos El Jesús Pero no te metes Dice La Lexis Asamilla Dice En iPhone Más o menos C Pero no tengo Un teléfono Desde septiembre Rayos Güey Que pedo Con los skills Que pedo Con mis skills Ay no mames Lo mataste Güey Que pendejo Eres Ramoncito Alex Pues si alguien Lo puede mandar Chicos Te acuerdas De mi No men La neta No Los que están Aquí En los directos Seguido Pues si men Pero los que vienen Y se aparecen Una vez cada año Pues no men Terrete La vez que te llevaste Al chingo No El Jesús El Jesús Trampas locas El Jesús Me están papeando Otra vez Panas Soy víctima De abuso Aquí en el Copsito Te enfrenté Y quitéi El Yori Es el más Cebo Podríamos decirlo Que si Podríamos decir Que si Poquito Cebo Tú una vez Me diste Una cuenta De Coff Pirata Ah bueno Ah bueno Lo has dicho Alguna vez Alguna vez Cuando aún Se jugaba Mátalo A huevos Se murió Uy Me sudó el culo Men Pensé que no Le iba No le iba A matar Men Me sudó El culito Me cagué Me cagué Me cagué Wow Vale Spat Vale Spat En esta la ganas Bro De pura suerte De pura suerte En la Japo Se muere en el primer round Es que es en la Japo En la Japo Si están todos bien chetados Es que regularmente Ando afuera Eso si Pues todas Directamente A estos El Jesús Yo creo que está Listo Para jugar Siempre que no sea Domingo Por ahí digo Si no es domingo Te juego a Pix Men Hace rato En la primera pick Que tuve Al vato Le tocó Yori Y a mi me tocó Diamond Men Mi Diamond Estaba atrás Lo estaba protegiendo Con todo mi Mi esfuerzo Men El Yori Le metió un skill Y se murió De pinche Quemadura El pinche Diamond Todo pendejo Todo pendejo Mi Diamond Muriéndose De una quemadura Si yo fuera Spad Metería A Kyo Vamos a ver si lo mete Vamos a ver si lo mete Ah no lo metió Vamos Vamos Uy mira como pegas Emel Como pegas Robert Con esos Críticos Tumba Tumba el Shingo Es que Shingo También A quien le quieres poner Si no recuerdo mal En iPhone Ah bueno Ah bueno Pues ahí dice Alexis No sé si te funcione Men Vanita El que quería No sé si realmente Funcione Eso es lo que digo Pero Podrás intentarlo Men Dice que primero Tienes que vincular Tu cuenta Es que como yo no tengo iPhone Pues no sé Cómo hacerle Dice que después Vincules tu cuenta De Gmail Bueno Uy preparan Ve preparando Tus diamantitos Para esa Shermie Hijo de perra Men Qué grande La vida es un riesgo Panas Hijo de perra No se murió ese No sé si este Men Pendejo Men Y no cargo Ray Y me bloquea Al wey Nah Perro Desgraciado Me bloqueó Wey Nah El pinche cero Este Timador Y ahí fui Ahí fui Chale Papeado Men Men Se cagó El Spad Men El Spad Haciendo Cosas extrañas Men Y aún así Se caga No sé Cómo le hace Al chile Esa pick Ya estaba ganada Men Perro cero Que me bloquea Mira La Shermie Bloqueándome No les digo Men Spadcito Cagadín Le llaman El cagadín Es una mierda Bueno No El Spad Ya tenía la pick Wey Yo no sé Qué hizo El Spad Al chile Spad Teniendo Picks Ganadas Vas Y la cagas Esta pick Estaba perdida Yo no sé Qué pasó ahí Pero Creo que me la regaló No sé No vi lo que hizo Pero Esa pick Fue regalada Me saqué la chisura Está buena Pues más o menos Si no tienes Algún DPS Bueno Yo creo que Sí te sirve Si no tienes Ningún DPS Bueno Yo creo que sí Sí te va bien Sí Media ZZ Esta Pique Media ZZ Pero vamos a llevar Este dato siempre Se lleva Siempre Se no lleva Solo sirve Contra mí El Z O sea Sencillamente Pierde Porque es Yo creo que Sí es la razón Por la que Tiene El Spad Tengo una pick Ganada Completamente Winsita Para él Dice No No la quiero ganar Mejor La cago Y pierdo Pierdo Picks Sí Sí Ese es nuestro Spad Es el Malísimo El Spad Ya déjelo Ya está muerto Ya está muerto El Spad El directo está atrasado Pues dime Va con delay ¿Qué directo No va con delay? Tú dime Tú dime Nada voy a meter esto Perros Perros eh También Es que El desgraciado A fuerzas Quiere hacer desgaste También Pero ni pedo Qué güey La caguera Dejé El Orochi Del otro lado Qué güey Hijo de tu madre Sin stun Sin bajado De rage Sin skills Me lleva A la verga Wultia no tenía Personajes No se los estoy Regalando ¿Ustedes creen? Yo creo que sí güey Picks regaladas Picks regaladas Güey ¿Quién sabe Por qué salen puras Zeta Zeta Pero ya me papío Men Ya fui güey Nah Pinches personajes Todos caca Güey A el chile Trágame Diosito Bueno Trágame tierra Llevame Diosito A huevo Le voy a matar Ángel Mínimo He visto todas Contra el Spad Malo Creo que es humilde Men Porque la primera Que me tocó Men Me dejó Al dúo London Esa La neta De respetar Al Spad Si yo fuera Sido él Men Le dejo Al shingo 100% Yo no le voy A regalar Picks Pero bueno Él lo hizo No mames Estos güeyes Sin skill Nah El ZT hace hacks El ZT hace hacks Trae algo El ZT Men Alguien que me lo diga Porque Esto no es normal Vamos a ver Otra pixita Otra pixita A ver qué tal Yo la usaba Muy buenas noches Cuervito Buenas Cuervito Hace mucho Que no está por acá Bueno yo hace mucho Que no hago directos También Pero Cómo estás Cuervo Qué hay men Qué tal les ha ido Qué tal les está yendo Hoy men Más o menos men Más o menos Hay dos Tres Hay dos Trencitas Hoy fue día de San Patrick Acá en Estados Unidos Creo Güey pero No mames El SPAT La neta se pasa de humilde Se la voy a dejarme Se pasa de humilde Haga el cuervo Dice Muchas lunas Invernos La neta que sí ¿Cómo andas? Todo bien Todo bien por allá Es manco Pero tiene suerte No mames Qué suerte va a tener Men Trae hacks Trae hacks El men Debería de estar En top 1 Men Global Nomás porque lo cachan Porque trae hacks Seguro Lo cachan al men Con esos hacks Y este men Pues se pasa de humilde Men El SPAT La neta Porque siempre pone Sus dos buenos Personajes atrás Men ¿Por qué men? Alguien que me explique Ya llegué Dice Solo juego a PIX Para subir A diamante A perro Pues yo juego a PIX ¿Por qué hago directos? Si no me jugará a PIX A huevo A huevo Le metieron Seguito las dos Qué bendición Vamos a por ese ángel Aparte Stun Aparte Stun Bueno esa Atenas Si tiene última Le puede quitar el stun El de Ñango ¿Cómo que hacks? Sí, sí Hacks Así Así como lo escuchas Hacks Hacks para que no saques Skis men O hacks para que Mis personajes Sean todos cacas Wow My god ¿Qué onda Exynon? Buenas que hay Yo quiero PIX Vale men Nomás deja tender Mi ropa Dice ese güey Ese vato Nomás deja tender Mi ropa Pues dale men Dale Tiendela Y pues ahí Queremos PIX Spad Cevito Es que Spad Cevito Hay que darle Hasta para llevarme Trajo tu pedrecito Dijo Me tocan PIX hoy Y pues hay que darle Para llevar al men A huevo Stun No El end time Le salen puros Como el Spad Yo creo que sí men Dice ¿Todo bien? Gracias por la pregunta Y si me había desaparecido Por mucho tiempo Sí men Ya tenía bastante En el que no tenías Que no te aparecieron Por acá Finche cuervo Vale Perfecto men Pues Me alegra escuchar Que haces bien cuervo Mínimo Y si lograste Arreglar algunas cosas Pues eso está Mucho mejor men Que bueno men Y pues por acá Andamos men Todavía haciendo Directos de Copsito Ya sabes Que los fines de semana Usualmente Hacemos directos Ya Que se vayas ángel Men ángel Ya para tu casa Uy Como está aguantando El ángel Como está aguantando Regresó Los cuervitos Así es Cuervito Ha regresado Guau Me va a papear Men Será que Será que Soy papeado Men Ya lleva Tres días Sin hacer nada En el juego Men Pues está Las huerta Y se ven Ya dejen Al spot Tranqui men Ya pobrecito El spot Se va a sentir mal Después de esto Men Se va a sentir mal Después de esto Men No entiendo Por qué no se muere El ángel El vato Que tiene El ángel Se quitó El mamón Se quitó El Pinche Spoon Si men Está decayendo El copcito La neta Si men Copcito Está en decadencia El copcito Anda en decadencia Actualmente No se muere Men Pero vato Me va a moviar El spot Men Vete a la verga Con esos personajes Les dije Güey Si o no Les dije Que iba a ser Papeado por spot De pura caca Güey Le voy a jugar otra Al ZT Y vemos Como va la subasta Saludos a todos Chicos Broly Ah pero dijo El El Alejandro Que iba a jugar No Vale pues lo esperamos De ese men Ya casi llevo Los 10 millones Tengo como 9 millones 800 Dice Ah huevo men Pues dale men Dale men Yo llevo 11 milloncitos Creo por el momento 11 milloncitos Ahí voy Más o menos Medio humilde Todavía Se murió el Robert Güey Que pendejo El Robert La neta Hasta me dio Lástima El Robert Me hubiera llevado Atena Güey Como se te ocurre Agarrar el cebo Del Robert Ese vato Nunca me tiene Pi 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 men Me papearon Me papearon Desafortunadamente Deje al juego Dice El cuernito La verdad que si men Es que si Si estás en el juego Así de no poder avanzar Men Pues si es recomendable Es pues ya dejarlo La neta men Para que te vas a complicar En un juego así men Yo creo que si men El de los hacks Es el Alexis Como que va a ser el Alexis Y me papearon Se puso en modo serio Yo creo que si men Modo serio men Tortazo serio Como dijera El One Punch Man Uy bro Uy bro Esto va a doler Esto va a doler El ZT Siendo gote O hacks Amen No pegó nada men No pegó nada A ese vato Verga Men no quito Este pendejo no quita Los estados alterados Como así Pues creo que no Creo que no Creo que no quita Estados alterados El men Ya deja de regalar Las picks men Como que voy a regalar Picks Esa fue 100% legit men Hice lo que pude Pero no se pudo morir Uy men Voy a desaparecer Este vato No lo quiero ver No lo quiero ver No lo quiero ver No mames Este men Luego porque me dicen Cebo Ay men Ay Terry Hay alguien que no te papee men Aquí todos me papean Aquí todos me papean Aquí todos Ole papitas Se pone insanísimo Ese pinche saiki Se pone insanote El saiki Que buen aguante Tiene el perro saiki A veces Vale No creo que le alcance Ahorita el daño Si los quita No se A veces no los quitan En el pinche saiki Digo el pinche buenitz Difícil saber Cuando lo hace el men Perfecto Así se desaparece Y llega sin rage Como les quedo el ojo Como les quedo el ojo Algo no se muere Como han estado Todos por aquí Pues todo bien Todo bien Nada fuera de lo normal Este perro Salió sin skill Este pendejo No mames Terry Yo que Te digo que eres mi ídolo Aguanta Aguanta Terry Aguanta Terry Así aguanto Vale Se va contra saiki Supongo Para su casa Men Para su casa Regresa otra vez Perro Uy men Este men Como pega de duro Este men Como pega de duro Buena 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 Guau Papitas Me estoy concentrando No se si voy a ganar esta pick Porque ya no metió Más personajes O no se si tenga Supongo que hay que tener más Ah no mames Se murió Ah no mames Dejen ver como va la subasta Espérenme Dejen ver como va la subasta Faltan 32 minutos Panas Cuando falten 10 minutos Me dicen Para meterme en otra cuenta Por favor Cuando falten 10 minutos Me dicen Para meterme en otra cuenta Y Tirarle en esa cuenta Va Alguien que esté al pendiente Porfi Se los pido Se los explico Porque Yo creo que si voy a sacar a Shizuru Pero necesito que me recuerde Los perros Todos los papeo Menos yo Nada más que al cuervito Si Si le faltaban unas cuantas prácticas Al cuervo Cuando jugaba a PIX ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pues no mucho men La otra vez hice directo Por acá andabas Ya vas por los 700 subs men Pues ya tiene años men Que empezamos esto Y todavía no llegamos Ya tiene años men Y nomás no llegamos Ojalá men ¿Cuántos años tengo? Supongo que Has de tener como unos 15 ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Cómo dice ese güey? Espérame Desde que tengo trabajo Soy más A pay to win Pues así es men Es que Tienes menos tiempo Para el juego men Yo creo que está bien men Yo creo que está bien Porque pues Así le metes men Y si ganas más o menos bien O mínimo Para que te puedas permitirlo Yo creo que no tiene nada malo men Meterle unos cuantos Billetacos al juego Para pues Eh Jugarle Tampoco le metas un chingo men Porque pues ahí ya no está tan chido Ahí ya no está tan chido Ser tan pay to win Rayos Lo malo es que tiene ese pinche Ignis Tiene al Ignis el pana Yo estoy a 5 de llegar a los 100 A huevo men Wow men Wow Wow Ese men A ver No sé por quién se va este men Ahora no hay pedo Sacrificamos a ese vato Sacrificio Sacrificio del No vato Le metió cadenitas aparte No hay pedo No hay pedo Esas cadenitas se le pasaron a Jotaro Si en un mes cumplo 16 Ah perro men No soy adivino yo Y eso que tirale ya dice ese men Ese vato Todo impaciente Es que dije que podía que le tirara men No estoy tan seguro todavía men Todavía no estoy tan seguro de tirarle No men No le quitamos goles fatal A la pinche Jotaro Cacas Mierda Se viene ultimate Mamalón Wow Me está plagiando el apodo de gamer Ya lo tenía men Ya lo tenía hace mucho men El apodo de gamer Vale Vale Se le va aquí su Jotaro men Jotaro se fue a la verga Mierda Ese men se quitó Se quitó uno nada más Una cadena Me acuerdo cuando estaba ese bug de Terry Con Jotaro Men todavía está men O sea no es bug Sino que Cuando Terry tira ultimate Y esa Jotaro le hace counter Pues el pinche Terry Si no tiene tan ¿Cómo se dice? Tan buen aguante men Le quita gol fatal Pana Y ese Terry vuelve a tirar otra vez ultimate Entonces no es bug Es 100% real Pégale con un sebo men O sea el sebo era el El New Mr. Karate Este es el más sebo que puede utilizar Estos vatos que no sacan skill men No se murió men No se murió No se murió Nada es que les pasa por no No rifar mis personajes La neta Les pasa por no rifar wey ¿Cómo que los papea ese Geese wey? Geese papeando gente wey Oite No se puede hacer nada men Cuando Geese en perra Llega ese ultimate Y va pa' todos men Va pa' todos men En 3 meses cumpliré 31 años Ah no mames Tienes más años que yo wey Yo pensé que tenía como unos 20 la de Alexis y Sazamilla wey Tiene 31 ya Wow Wow Vale pues vamos a tirarle la última La última El que la quiera mandar Voy entrando al 104 Ah entonces me espero para el Para el El Alejandro Me espero al Alejandro men Dejen ver cuánto falta Falta 25 Yo creo que te juego la última perro Entra rápido No le hicieron nada De todos modos men En el primer round No le hicieron nada A Bers y Terry men Sería Pensé que sería De la edad de Yuki Finalmente soy top 40 Men pues ya le metiste men Si eres pay to win Deberías estar en el top 10 Ya me volví un poquito Top Eh Como se dice Pay to win Pero llegué al top 6 men De mi server Entonces pues valió la pena No le metí tanto la neta Yo no No fui tan ballena Pero Un poquito pay to win Si que fui Ahorita ya no le meto tanto men Porque pues ya no 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 me gusta tanto Pero Creo que en unos meses Si le metí el Supreme benefit Y el pase de batalla Como dos meses seguidos Men creo que no está Este vato men Si no saben que Me salgo Me salgo y entro otra vez Porque Creo que no va a estar Este vato Voy a hablar en el chat Wey Va Ahí está Eh Hablan en el chat Men porque no sé Si me tiene agregado Ya saben que aquí Se eliminan los Los amigos No sé por qué Ah no Si está acá el perro Olvídelo Olvídelo Te reto que sacas Al Ash Y al Chris Men ¿Qué pasó vato? ¿Qué pasó? Se buvió Vale Le juego una al pana Le juego una al pana No sé qué mandó Ah mandó 8 elementos Le juego una al pana Y me voy para Para mi server principal Para ver qué cositas Armamos ahí ¿Quieres que le ponga cadenas neta? ¿Quieres que mi verse meta cadenas? ¿Me lo pides a mí? Si no sacan mi skillmen Quieres que saquen cadenas Puro pay to win Así que no puedo hacer mucho Eso sí men Cuando hay un chingo De pay to win men Pues no puedes hacer mucho La suerte de mis servers Es que no hay muchos men Solo los primeros 5 men Los primeros 5 Si son insuperables Men Ahí si está bien cabrón Para Para Ganarles Pero Los de Los de atrás men No Los de atrás Del top 6 Que es donde yo estoy Ahorita actualmente Estamos más o menos men O sea que Puedo competir bien ahí Puedo competir Muy bien ahí Pero dentro del top 5 Si ya se pone complicada La cosa men Ahí ni cómo hacerles Creo que voy a ser violado Tuvo que agarrar A la perra de Yuri men Como su compita Vete a la verga Tuvo que agarrar a Yuri Para tu casa Me sudó Me sudó Guauz 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 ¿Qué onda Luis? ¿Cómo andas güey? Buenas Yo soy del server 73 Ahí pura ballena Dice En mi server Tiene 3 equipos No mames Neto De 30 millones Vete a la verga men Creo que el de mi server El primero men Tiene como 25 millones Por ahí Su team principal men Pero pues está cabrón men Imagínate Pinche team mamalones men Yo apenas tengo 11 milloncitos men Es imposible que les juegue No ya se fuese men No se murió No se murió wey No se murió eh Comenta en el chat mundial Ahorita Ahorita que entre A mi cuenta principal Te quiero retar dice Va Ahorita lo hago Deja que termine esta pic Y me meto Ah perro Tenía nameless Tenía nameless Ijiji Pi 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 No hizo nada men Ese Krisa es muy god La neta Si por eso le llamamos Krisa god No por algo le llamamos así men No por algo le llamamos así Hola amigo Recién empiezo a jugar Que personajes me recomiendas Que suba men Pues La verdad que Ahorita todos Te vendrían bien men Pero con los que te dan Al principio Eh No se men Un instig yori men Un flanqueo men Los que puedas conseguir Al principio del juego men Aptitude 15 Creo que todos vienen Más o menos bien No Pero porque te vas por ese men No se muere Wow Wow Yuri con el tipo sangrado men Que pedo con Con Robert Como esta aguantando tanto men No fuera a mi men Porque es de papel el crack Que si Robert Ya se nos fue Ya se nos fue Bueno panas Yo creo que Nos vamos a mi otra cuenta ¿No? Que dicen Este panita Pues llegó tarde Mmm Déjenme Voy a mi otro server Panas Ahorita si me Si me da tiempo men Me meto otra vez Y eh Nos jugamos otras cuantas men Pero Dame permisito En lo que voy al baño Y ya regreso chicos Dejo cargando esta mierda Y regresamos Espérenme un momentaco Ya vuelvo Ya vuelvo Ya vuelvo Ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les hubiera puesto TQM. Hay un meme en el server 3. Que siempre está en todas las subastas. Neta, men. Lo podrás que solo lo maxea 5 estrellas y con Lake. Nada de esos desevos, men. Si es ballena, men y solo lo maxea 5 estrellas y Lake. Fracasó en ser ballena, güey. Al chile. Es un fracaso siendo ballena. Bueno, vamos a esperar. Alguien que me rete de una. Denle, alguien que me rete. Chicos, denle, denle amor. Vemos la pelea en lo que termina la subasta, va. 15 minutacos. 15 minutacos en lo que termina la subasta. Llegó el momento, así es. Llegó el momento suculento. Para ver si la gente le tira o no le tira. Se estaba empapiando el chrysalid. Me está yendo como en feria. Dos picks de aptitud. 11 a 14. Men, esas son las buenas. Men, esas son las buenas. La neta, sí, men. Es que dan ganas, men. Ya llevo como dos horas streameando, bro. Dan ganas de ir a mear. Si no vas a mear mientras haces directo, men. Fracasaste como streamer. Fracasaste, men. A huevo el ZT ya. Queriendo nos papear. A ver, vamos a verla. Vamos a ver qué tal está. El ZT. Dice Mariano. Hay un evento en el server 11. Que solo por sacar a Yashiro y Shermin. Ah, vale. Es que no sé cuál evento es, men. Es evento de fichas, dice. En el server 111. Mmm. Ole, ole. Ole, ole. Pues no sé, men. No sé cómo funciona el evento. Pero supongo que ha de ser. Si es por suerte y por fichas, men. Pues dale, men. El que te salga es bueno. Yashiro y Shermin. Son buenos, men. Para empezar en un team bajito. Yo creo que Shermin es mucho mejor que Yashiro, la verdad. Shermin es mucho mejor. ¿A poco sí le vas a tirar a la chorizo? Pues yo creo que sí, men. Vamos a sacarla. Vamos a ver si la gente no le tira a mi server. Recuerden top 20. Para que te le den 3 estrellas. Mínimo 2.000 puntos, eh. No los quiero ver al rato. En los grupos de Facebook. Llorando porque no se las vieron. Para mí que no es ballena, sino hacker. Pues no sé, men. O sea, si les lleva a todos los personajes y los deja todos feos, pues... La verdad que no conviene. Un personaje bueno conviene subirlo a 6 estrellas. A veces algunos con armita y con... ¿Cómo se dice? Con elemento thunder. Pero pues ya casi todos requieren smacks a fuerzas. Ahí voy, dice. Dale, dale. Ahorita después de la subasta, men. Vemos la pelea, men. Porque las peleas duran como 500 años, men. Y para subir a los 1.000 sub... Sería bueno para subir a los 1.000. Es que el Nemo no... No es humilde, men. Estaría bueno, men. Pero el Nemo no es humilde, men. No apoya a los... A los streamers chiquitos. Él como es Got. No lo hace. ¡Vamos, Benny! ¡Desaparece este perro! ¡Pégale a Benny! ¡Pégale a Benny! Solo en los servers nuevos aparece ese evento, men. Es para que, pues... Los ayude, men. Para los que son nuevos jugando. Vale, Benny. ¡Grande! ¡Desapártete, crack! ¡Puto Rugal, güey! ¡Pero pégale a Benny! ¡Nah, men! Sin arma deja de crear el campo. Y la persecución y esas cosas. Bueno, sí, eso sí, men. Ya veré, men. Ya veré. Porque igual no se va a subir luego, luego, men. Esto es para... Para las risas, men, también. Les digo que voy a sacarla. Y ya después veo si me... Si me sirve realmente o no. La voy a dejar en cinco estrellas. Por el momento. El arma la saco para la resubasta. Para que sean más cositas. En la pelea que subí está... Está chisuro, men. Pero sí se ve bien, men. Es que las peleas siento que se ven un poco mal, men. O sea, yo la estoy viendo bien porque estoy jugando en mi teléfono. Pero no se ve tan chido, men. En el direct no se ve tan... Tan chidito. Se murió el RAL, pero por insta aquí. Wow. Sí, por puntos yo creo que sí rifa, men. O sea, sacar un personaje así por puntos bajitos... La neta sí rifa. Camilo Torres. Ash, 100%. Saca el SMAX a ese Ash porque si no... Creo que no rinde. Ese Ash con SMAX, men. Personaje que lo agarre con poquito HP lo manda con San Pedro, men. Si ese Ash agarra un personaje con SMAX y tiene poquito HP... Se va con San Pedrito, men. Que le peguen al Benny, pues sí, güey. Que le peguen al Benny. Si no... Es que el men luego... La cada. Porque al último le... Le pega Kula, men. Y le carga su... Sus cuatro... Rayitos, men. Y se desaparece todo el team. Pero ya está el último, men. Cuando Kula le pega con último. O sea, el campo lo pego con arma. Pero solo dura dos rounds. Bueno, tres rounds por lo largo. Ah, vale, vale, vale. Pues sí, men. Yo digo que... Por lo pronto... Ahí voy. Porque si la meto, me lo van a bajar del rank. O sea, en mi team no lo voy a meter luego luego. Mi team va a estar chiquita. No tienes full calidad, pipipipi. Alguien, team, men, ya vi. Está bien tu team, men. O sea, tu team está bien. ¿Me sirve? ¿Alguien me dice cuánto tiempo falta? ¿Alguien me dice cuánto tiempo falta de la subasta? Nueve minutos. Va, va, va. Nueve minutos. Haz una colaboración con youtubers con más de mil subs, men. Es que no hay ahorita, men. Y pues para hacer colaboración con Nemo, men, pues... En primera, pues no... No va a entender ni verga. En segunda, pues... No son humildes. Men, todavía no termina. Pinche pelea. Ya le voy a dar skip, wey. Ya le voy a dar skip. Vale. Vale, vale, skip. Porque si no... Se va a la verga la subasta, panas. Se va a la verga la subasta. Siete minutos. A ver, a ver cómo va. Puesto 20, 400 puntos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Yo estoy esperando darma de Ash para sus snacks. No sé cuándo salí. Pues quién sabe, men. Me bajaron en los últimos cinco minutos por estar viendo el stream. Métele. Métele, men. Métele. Es que está bien fácil, men. Pero la neta, yo no gastaría más. Si yo voy por Shizuru, men. Yo la saco por puntos, men. No voy a gastar más. Ya te enfrenté. Ahorita la vemos, men. Ahorita la vemos. Apuro Google Translate con Nemo, men. Pero si va a ser en directo, men. ¿Cómo? La agarramos así con... Inteligencia Artificial, men. ¿No? Llamadas con... Inteligencia Artificial de esas que pueden traducir en tiempo real. Dale sin miedo, men. Es que sí me da miedo, wey. Son 12K. Me da culo, wey. Me da culo. Ve por ella, bro. Creo que la... A ver, creo que el arma de Ash sale el 22. Ahí está, men. Ahí está Nostradamus, men. Ya vino. Ya se reporta. El 22 sale el arma de Ash, dice. Sale en la primera con sus 10 boletos. Tengo 20, wey. Tengo 20, creo. Tengo 23 boletos, men. 5 minutos, bro. Ahí voy, ahí voy. Lo estoy pensando, wey. Lo estoy pensando. Deja... Que baje a 3 minutos y se vea que la gente no le tira, wey. Le tío. 3 minutos, wey. De todos modos son... 2,000 puntos, men. Se puede conseguir rápido. Vale, esperen, esperen. Yo me gasté 4,000 puntos porque no me salía. Y no me acordaba que la daban en 3 estrellas. Pues, men. Por eso yo siempre les digo que se esperen hasta el final de la subasta. Y recuerdenlo solo es en subasta. En resubasta ya no es lo mismo. Entonces, por eso yo lo estoy haciendo. Nada, 100% que la consigo, men. El pedo es tirarle, men. El pedo es tirarle. Arriesgarme por esos... Por ese personaje 3 estrellas. El pedo es que no te sirve para team secundario. Es cierto, men. Tengo a Duolón. Tengo a Duolón en team secundario. Tienen razón, gente, men. Pinchos personajes que no se quieren, men. Aquí tengo Duolón y lo malo es que tiene arma, men. Mi Duolón. Pero yo creo que voy a sacar una de estas de Senran Kagura. O voy a mandar a la verga a... A Daimon God, ya. Que se vaya a Daimon. Retiramos a Daimon. Lo jubilamos, ya. Fue bueno mientras Duolón. A ver. Pues vamos, pana. Vamos. Este mensaje está en revisión. ¿Estás de mente, esponja? Ahí voy. Chinga su madre ya, wey. Ojalá y me salga, wey. ¿Estás de mente, esponja? Yo creo que sí, men. Quiere que la saques con smacks. 100%, men. Vamos por esos 2.000 puntacos. Tírale, bro. Ya le tiré, men, ya. Antes de que me arrepienta, de una, men. Vale, puesto 17. Tráguense todos los tiros, men. No me digan que lo esquipé. Cómanselos, cómanselos. Esperando que quita el Daimon. Ahí lo voy a dejar, wey. Daimon se queda por siempre. Ya sal, desgraciadamente, men. Ya no le quiero tirar. Ojalá saliera barato un personaje, men. Pero a mí no me aman. Siempre quieren que me gaste todos mis perros diamantes. Vale. ¿Cuándo saldrá la resubasta? ¿Del inútil de Cris? Yo creo que este mes, men. Yo creo que este mes sale, men. A ver. Nos faltan 2 tiros, wey. ¿Un tiro más? Ahí viene, men. No salió la desgraciada. Bueno, ni pedo. Ni pedo. Nos quedamos con 61.000 diamantes. Me sirven, men. Me sirven. Me faltan 60 fragmentitos. Salgo. A ver. ¿A mí cuántos me faltan? Me faltan unos cuantos. Pues me quedé en el puesto 13, vatos. Puesto 13. Se viene, se viene Chisuro. Se viene Chorizos Altín. Quita la animación, men. Les dije que se les iban a comer toda. Así para que fuera. Estuviera suspenso, wey. De ver si me salía o no me salía. Los únicos que le salen baratos son al Wilson y al ZT. Yo creo que siguen porque tienen un chingo de personajes. Mira, este vato sacó a la Chisuro. El Telectra, vato. No mames, Telectra. Este vato no le da... No le da pena sacar a todos, vato. Miren, este vato tiene todos los Mark Souls. Este men lo tiene 3 estrellas, 2 estrellas. Tiene trajecitos de 100 dólares, men. Este men es VIP 18, men. Y aún así sigue recargando, vato. No mames. Y sacó a Chorizos, wey. No le da pena, wey. Ahí está todo endeudado por el cosito, wey. Me gasté 4 mil... 40 mil diamantes. No mames, pero Spat, ¿qué hiciste? ¿Ya te reté? Mi Chris da pena. Está desnutrido, men. Dale un poquito de amor. Dale un poquito de amor a ese Chris. Ah, wey. La gente no le tiró, wey. La gente no le tiró. Le salió con 200 puntos. A ver. Lo malo creo que no es de mi server, wey. No puedo verlo. No es de mi server para checarlo. Creo que es de otro server, wey. Pues ahí está, chicos. Quedamos en el puesto 13. Y suro. La Chorizos se vino al team. No por el momento, pero... En unas cuantas semanas se viene al team. Ah, calidad rojo ese, wey. En directo. Eso me da flojera, men. ¿A ustedes no les da flojera? Subir a los personajes. A mí me da una flojera eso. Pero ¿saben qué voy a hacer? Voy a darle el review a... A Daimon. Ya a la verga Daimon. Opego. Fue bonito mientras duró crack. Fue bonito mientras duró Daimon. Así lo subo ya un poquito más. Bueno, la subo. Y listo. ¿Cómo quedó en su server, chicos? En su server, ¿cómo quedó? Vale, se viene Hechizuru. Guau, ¿eh? Guau, guau, guau. ¿Y las peleas? Aguanta, aguanta. Voy llegando, bro. Ya te salió. Bueno, pues me... Me costó, creo que a 11k. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Ahí está. Yo diría que nada mal, ¿eh? Es un A sin chile, ese vato, güey. Está enfermo el ZT, güey. Está enfermo ese güey. Es un A sin chile, güey. A Guiz... Guiz lo tengo de striker, men. A Guiz lo tengo de striker y todavía sirve ahí el panel. Vamos a dejarla en ciento... Ciento diez, güey. Ahí está. La voy a poner a... A que cargue más... De niveles Hechizuru. De estos gusten un chingo. Se los doy todos. Promote. Rojo, men. El que dijo que lo quería rojo, ahí está, perro. Ya está. ¿Qué más quieres, men? ¿Qué más quieres? Adiós al Cebo Diamond. Ya se fue, men. Ya se fue. Felicidades, bro, pues. Ahí está 23, men. ¿Para qué te mentimos, men? Está 23. A ver... Lo que quiero ver. Tendré comida, men. No sé ni siquiera dónde está esta morra. A ver, vamos a verla. Ah, está hasta acá abajo la desgraciada, men. No mames. Vamos a recoger cositas. A huevo, comidita. Me faltaría solamente... La del arma. Pero esta ya no se la voy a sacar. Esto, pues, ya ni modo. Son 15 de estos, pero pues, no. La arma sí se la dejo, se las debo para dentro de un mes o dos. ¿Va? Ya no pidan mucho. Ya no pidan mucho. Fue una pelea con Chizuro. No mames, pero sí. Este, men, me quiere ver. Se va a morir, men. No va a aguantar ni... Ni un round, men. Vamos a ver la pelea contra ese, men. Eh... Wisdom. Creo que es este, men, ¿no? El Django. El DJ Django. Vamos a ver qué tal está. No mames, tiene a Yori, güey. Agarra las recompensas. Vale, ya están. A poner las mejoras. Las mejoras ya se las hago después, men, ¿va? Ya, para no estar así todo el día. Porque ya me cansé. Ya llevo, creo que, tres horas directo, men. Ya estamos cansaditos. Yo no hago revir. A los de calidad. Es que, pues, ya la querían ver en rojo, men. Ya la querían ver en rojo, pues. Le di amor, le di amor. Oswaldo. ¿Tienes que tener más de 2.000 puntos para que te la den? Sí, men. Bro, no me digas que la cagaron, men. Es que... Yo diciéndoles, men. Yo diciéndoles, men. Eso se repite todo. En todas las subastas, men. Lo repetimos siempre, men. 2.000 puntos mínimo dentro del top 20 para que te la den. Si no, pues, valiste verga, men, y no te da nada. Puro cuerno, men, te da. Pero sí, men. Ojalá y se metan al crono en la versión... En la versión global, men, pues. No he llegado ni a la china ni a la coreana, men. Digo, a la Taiwan, men. ¿Quién sabe, men? ¿Para cuándo venga? Acepta, men, el server. 99 y te ataco, men. No mames. ZT. Ese server ni siquiera lo topo, ya. Ese server ni siquiera lo topo, men. Ah, el 12 contra 12. A ver si te refieres al cross server arena. Es que la van a papear, men. Me la van a papear. Este men tiene al Ioris en 5 estrellas, eh. ¿Tiene todavía a Yashiro? Nada mal. Lo manco nunca se les quita. No leí ni las instrucciones. No sé qué decir, wey. Siempre lo decimos, men. Aparte lo dije antes de que yo le tirara, men. Lo dije, men. Dije, recuerden que si le van a tirar... Pero bueno. Nunca escuchan, wey. Ahí se, wey. Directo de 4 horas para su cumpleaños, dice. Qué grande el Alexis. Digo el SPAT. Ya está, me confundo. Qué grande el SPAT. Te lo debo, men. Te lo debo. Agrégame. Men, pero no he entrado a ese server. Me hace mucho, men. Creo que la última vez que entré fue cuando jugué PIX con el Wisdom, men. En uno de sus directos, men. Para saber cuándo fue. Hace años, men. Y ni siquiera hice la... La subasta, men. Digo, la... La ruleta, men. No he hecho nada ahí. Como la tengo vinculada con otra cuenta de Gmail, men. No entro ahí. Contra bots. Se me... Conchon, tú. Por eso el shampoo tiene instrucciones, men. Yo creo que sí, men. ¿Saben qué me pasó la otra vez, men? Para... Para que sepan que yo también estoy igual de manco. ¿Saben el labial que es para los labios? Que es para humectarlos cuando es, pues, época de invierno. Acá se usa bastante. Háganle cuenta que, pues. Yo me encontré uno, pero no era para labios. Era para los cierres de las chamarras. Para cierres de pantalones o cosas así. Y yo de Wayman venía en la misma presentación que un labial normal. Y me lo puse en los labios. Ni sabía. Hasta que me dijeron, no, ¿qué hace Susana esa madre? Ni siquiera es para eso. Y yo como, ¿a qué pedo? No es para eso. Eso fue clara señal de que yo tampoco le hago instrucciones. Les voy a mandar una foto para que me crean. Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Estás muy fuerte, men. Pues no tanto, men. No tanto, men. O sea, creo que tu team todavía le falta, men. Porque tenías a Yashiro, men. Tienes a Yori. Y aparte dijiste que ya eres Pay2Win, ¿no? Ya, métele, métele. Métele muchos dólares a este juego para que subas. ¿Ustas otro correo para el 99? Sí, men. Ya lo había dicho. ¿Qué es eso, men? Pues, men. A veces cometemos errores, men. Imagínate tú. Vas a saber que no es para labial, men. Viene la misma presentación. Tal cual, men. Así como viene uno de esos labiales para... Para reparar los labios, men. Así. Pasa el grupo de los panitas. ¿Alguien lo puede pasar, chicos? Z, T, S, T. ¿Alguien lo puede pasar? Dígame si no... Para que les quite el... Para que les quite el... ¿Cómo se llama? El modo mod. No, ya murió su team, men. Ese team ya fue. Solamente le queda Ash y Kula, pero... Pues Kula ya no rifa. Kula, la verdad que ya a estas alturas... No rifan nada, prácticamente. Ya le di like al video. Qué grande, men. Qué grande. Ah, no. Pues hablen en el 104 en el chat. No, men. Si tienes a la Miss X, ¿no? Si es a Miss X. Está bien mamada, men. En el 104. ¿Qué? Así déjalo mejor ya. Dejas que suba primero a Chizuro, men. Y ya te retamos, men. Tranquilo, men. ¿Qué tiempo hay? Ya ponte a trabajar, jesús. Ese vato, pero ¿por qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué, men? Según él, está chambeando, ¿no? La mayoría de los bálsamos tienen olor, men. Pues no sé, men. O sea, yo tampoco soy experto, men. No es como que ande usando de esas cosas. Simplemente dije, mis labios están bien puteados por el invierno acá. Y pues necesitaba uno de esos. Y ese, men, lo encontré ahí y dije, a huevo. Venga, chepa acá. Y me lo puse, men. Me lo puse como por, no sé, unos cuantos días, men. Y dije, pues, no pasa nada, men. Todo normal. Lo bueno que no tuve efectos secundarios una vez, men. Entonces, creo que igual sirvió. Cumplió su cometido. Ya que se ponga a jalar el Jesús. Ya fue, ya fue este, men. Más muerto que el Martín. Ahí está el grupo de Watts, men. Si quieren meter, métanse. Nomás les digo que si se van a meter, men. Y por ahí hay gente que está medio extraña, medio mala de la cabeza. Porque sí lo acepto. En el grupo hay como que medio cinsalines, medio vatos, medio extraños. Ahí quédense. Nomás no hablen. No los topen. ¿Qué? Pues así son los panas. Luego traen un de su madre medio extraño. Pero pues, no hay pedo. Ustedes ahí quédense. Vale, voy a subir al personaje, ¿va? La voy a subir a cinco estrellas. Para que mínimo vean que me gasté un poquito más en ella. Ahí está, cinco estrellitas. Elementos. Vamos a ver qué pide para sus elementos. Ah, no, no se puede. Ya después veo qué personajes pide para sus elementos. Pero por el momento, creo que la voy a dejar ahí, ¿va? Ahí se va a quedar. Y bueno, chicos. Yo creo que con eso me despido. Ah, el Winston quería ver su pelea, güey. Vamos a verlo. Donde fui papeado por el Winston, güey. A ver, vamos a verlo. Necesito un nuevo DPS. Sí, men. La neta, sí necesitas un nuevo DPS. Tenías, creo que a Yori, men. Tenías a... A Zuka, men. Y tenías a Kula, men. La neta, yo hubiera sacado a... A Chizuro. Te convenía sacar a Chizuro. La sacaste, men. Eh... De Django. Espero que la hayas sacado, men. Porque sí te servía a ti. Termina con los labios de Angelina Jolie, men. No mames, imagínate. Todos hinchados, güey. Ya van como tres veces que me salgo del grupo. Pues sí, men. Ya sabes cómo son. Nada, men. Pero es muy diferente, men. A Blue Mary... ¿Se acuerdan que por qué lo hice, men? Porque en ese tiempo todavía rifaba a Blue Mary. Pero qué fue lo que pasó, men. Que los de Finger, men. Se tardaron un montón, men. En... Eh... Abrirle sus elementos, men. Entonces no... No había manera, men. Para meter a Blue Mary en el team. Ya cuando le abrieron elementos. Pues ya era demasiado tarde, men. Ya no se podía meter al team. En un personaje tan viejo, men. Entonces se podían... Ya, ya pa' qué. Finger, la cagas, güey. También hizo lo mismo con Shuney, men. Necesitaba piedra de elementos, men. Cuando salió rapidita, men. Shuney, pues ya... Ya había quedado en el olvido. Pero pues eso no fue cosa mía, men. Fue cosa de Finger. Y la pelea contra el Wisdom, ahí está, men. Yo creo que con eso nos despedimos, pana. Se te olvidó el Faisol, men. ¿Qué Faisol creen que le venga bien a Chizuro? A ver, los expertos acá. Eh, Jesús, Wisdom y ZT. ¿Qué Faisol creen que le venga verdaderamente a Chizuro? Ah, el Wisdom. Es vallenín, es vallenín el Wisdom. Aparte está en HD ni pelea, güey. Ni pelea en HD. Se ve bien vergas. Uy, men. No mames. Me le quitó un golpe fatal a ese vato. Y luego dice que no me va a ganar, men. Ese pinche piedrazo. Pinche piedrazo, perdón. Pobrecito del Hinder. El Venganza. No mames. Sea serio, chamato. Le quitamos el mod, güey. Al Jesús. El Jesús. Ah, güey, hombre. El Chris, güey. Volvió a pasar Link, men. Es que tú luego lo corres, güey. Yo diciendo... Gente, no se salgan porque hay un kit normal en el grupo, güey. Y viene llegando, güey. Lo siento, güey. El 50% de mis personajes son viejos, men. Pero si te servía Chizuru, men. No, mira, Tim. La hubieras sacado. O si la sacaste, yo creo que te viene bien. Banea el Jesús. Yo creo que sí, men. Ya le damos van, güey. El ZD dijo que el Ungeldin o el Golf. El Wolf, perdón. Creo que el Golf. El Wolf o el Ungeldin. Pero no, que se muere rápido, men. La Chizuru. Creo que no tengo... Bueno, no tengo el Wolf. Tengo el Ungeldin, men. Ya veré, ya veré. Ah, pega durísimo ese, men. Pega durísimo ese pinche H. Mi pregunta es cómo le hace el Wisdom a ballena, men. Según él no tenía fragmentos, men. Tiene al Chris en seis estrellas, men. Nada, es Vallenin. De esos que meten recargas, pero no se ven, men. No suben en el JP. ¿Cómo se llama? Es Pay to Win the Closet. Es el Wisdom, men. Acéptalo, acéptalo. Men, sí. Siempre me piden el link del... Piratita, men. Del privado. No sé qué decirles, men. A veces. Siempre me lo sabrino. Siempre me... 50% de los comentarios es, ayúdame a crear una cuenta en el server privado, men. Yo no, mami. Ya no sé. Ya ni siquiera lo juego, men. Si te sirve ponerla atrás del Benny. Sería bien, ¿no? Creo que ahorita tengo a Wip atrás, men. Pero si meto a Chizuru, pondría a Ash enfrente. Y pues ya pondría a Chizuru atrás. El Admin. No, men. Aquí Admin ya nos regalamos, men. Y Admin ya es bueno de sabáticos. Ya nos regalamos. A mí me va a quitar un riñón ese, güey. ¿Cómo que apenas 5 turnos, güey? No mames, men. Creo que ya lleva media hora, ¿no? Y apenas 5 turnos. Cuervito, dice. Llegó el Cuervito, men. Hace rato, Daniel. El Cuervito anda por acá el día de hoy. Después de muchos años. Debería de meterse el grupo el Cuervito otra vez. Men, pues si son los que dan más vistas, perro. ¿Quieres que los elimine? Los videitos de la pirata son los que dan vistas, men. ¿Ves que necesitamos comer, güey? ¿Me quieres quitar los videos? Van 5 minutos de reflexión. 5 minutos de... ¿Por qué puse esta pelea, men? Si ya sabía que iban a patear. La neta, güey. Si ya sé que me van a patear, güey. Y ahí voy, güey. Ahí voy. ¿Cuánto cuestan? Nada más que ya no, men. Ya no damos admins acá. Por la compensación. ¿Pero yo qué te hice, güey? El que te baneó fue el Jesús, ¿no yo? Ojalá algún día vuela el Snake, men. Pero sí hace directos, ¿no? Según yo sí hace directos, men. Lo que no hace directos es, pues, de este juego, men. Pero pues ya no le gusta, men. Aparte lo sentían un poco llorando al final. Siendo honestos, desde que... ¿Cómo se dice? Desde que eliminaron su cuenta donde jugaba, men. Yo creo que ya no quiso jugar, men. Aparte acá, pues, ya todos estaban diferentes, men. Tenían cosas avanzadas, men. Y yo cuando lo veía, lo... Lo veía un poco... Que se hacía la víctima, güey. Un poco lloró, ¿no? Y pues, de modo, men. Si ya no juegas. Estás muy atrás, men. Aparte le regalaron una cuenta chetadita, men. ¿Qué fue lo que hizo? La mandó a la verga, men. Tu cuenta la desperdició, men. Ni pedo. Ni pedo, men. Pasaron muchas lunas desde la última vez. Es que el Jesús está siempre por aquí, men. Y pues luego manda cositas, men. Por ejemplo, mandó el link. Entonces, pues... Si está acá, men. Pues, mínimo... Está bien, men. Que sea mod. Y aparte no creo que te haya dado ban por algo bueno, men. Yo creo que sí te dio ban por algo medio extraño que hayas dicho, güey. Sí, men. Le regalaron una cuenta chetada, men. Y él la cagó, men. La mandó a la verga esa cuenta, men. No puedes hacer eso, men. Creo que tenía como ciento... Más de cien mil diamantes, men. Si no mal recuerdo. Pero bueno. Mira cómo aguanta ese Benny, men. Mira cómo aguanta Benny. Ya no puedo hablar en el chat, dice. Ya, ya le voy a dar skill, güey. Ya le voy a dar skill. ¿Cuánto falta? Ya, güey. Ya voy a terminar. Ya voy a terminar, de hecho. Quince millones de power, nomás. Menuda vergüenza, Luis, ¿no? Quince millones de power, güey. A ver. Está chetadito su team, eh. Está bueno. Aparte tiene un chingo de cosas, men. Tiene Mark Solskjaer, Norochi Power. Muy, muy complicado de ganarle ya. Va llenín de closet, güey. Y yo creo que hasta aquí llegamos, chicos. Directaco largo el día de hoy. Sacando personajito acá. Ah, lo voy a subir de a poquito. Ya veré si lo meto al team principal. Lo dejo para el secundario. Pero pues, ahí va de a poquito, eh. No les prometo ni nada. Pero si me hubo Discord, men. No, Discord ya no. Ya no hay, men. Ya no hay. Vale, chicos. Ahora sí me despido. Se me cuidan. Jesús, Cuervito. Gracias por estar acá y regresar otra vez, Cuervo. Espero que ya te mejores. Y pues, cuídate, men. Cristian. También. Métela al team. Para la otra, men. Para la otra. Spad. Chris. ZT. Y pues los que estuvieron por ahí. De Django. Dj Django, men. Se me cuidan. Nos vemos. Hasta la próxima, chicos. Chacab. Chacab.